Y en España al presidente de gobierno, al primer ministro español lo quieren votar, lo quieren enjuiciar, porque ellos irresponsables, como buen caviar, como buen comunista, por necios, promovieron una marcha del aborto, de los derechos, LGTB, en pleno centro de España. Se ha infectado su esposa y de ahí se han infectado la vicepresidenta. Esa ha sido la caos en España y lo quieren, pero fusilar, están pidiendo hasta su dimisión. Miren lo que ha pasado en España por la conglomeración de gente, por el hacinamiento. Eso no debe de pasar en el Perú. Y España es recontra primer mundo y tienen todas las vacunas, sabía si por haber, aunque también han comprado las vacunas que no sirven. España supera a China en fallecidos por el coronavirus. Con más de 3.400 fallecidos frente a los 3.281 del país asiático, España superó a China en el número de muertes y se convirtió en el segundo país más afectado del mundo por detrás de Italia. Hoy tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. Asimismo, el gobierno español reconoció que el sistema hospitalario está sobrecargado y esta situación seguirá creciendo hasta que el nivel de nuevos positivos se reduzca. El sistema sanitario se encuentra prácticamente bloqueado y con el personal agotado, sobre todo en las regiones más afectadas como Madrid y Cataluña. Por otro lado, 5.367 pacientes ya han recibido el alta sanitaria en todo el país. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter.